El señor secretario va a lectura a la cuenta, señor secretario, por favor. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de su excelencia, presidente de la República, en el cual se presenta en la urgencia de calificar discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica el Código de Justicia Militar para aumentar las penas aplicables a los delitos cometidos contra funcionarios de carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones. Boletín 13.944-25. Oficio del subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela, por el cual responde el nuestro, en que se le consulta sobre la etapa de elaboración en que se encuentra el proyecto de reforma al Código Penal y en qué fecha el Ejecutivo lo estaría ingresando para su tramitación al Congreso Nacional. Oficio del abogado secretario de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, por el cual comunica, por orden de la señora, de su presidente, señora senadora Jiménez, ordena la solicitud y solicita que nuestra comisión tenga bien priorizar y poner en tabla el proyecto de ley inicial en moción de los senadores García Guiobro, Guille y Osandón, que modifica la ley general de telecomunicaciones para imponer a las concesionarias la entrega de información a carabineros de Chile y otros servicios de emergencia, en los casos que indica, y sancionar el uso indebido de llamadas a dichos servicios. Boletín 9597-07, carta del diputado señor Karim Bianchi, por el cual solicita incluir en la tabla de la comisión el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Pepe Aut, Karim Bianchi y Miguel Ángel Calisto, y diputadas señoras Maite Orsini, Andrea Parra y Marisela Santibáñez, que modifica el decreto ley 3607-1981, que establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados, para prohibir la exigencia de acreditación de idoneidad cívica, moral o profesional, por medio de la exhibición de antecedentes comerciales en los casos y para los efectos que indica. Boletín 14202-25, informe de la biblioteca del Congreso Nacional, denominado Sanciones Penales por Agresiones a Funcionales Policiales, derecho comparado en España, Portugal, Alemania e Italia, que nosotros le solicitáramos la sesión pasada. Y finalmente, señor presidente, reemplazo para esta sesión, el diputado Andrés Longston, reemplaza al diputado Sebastián Torrealba. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Yo, a ese respecto, le quisiera solicitar, señor secretario, que al WhatsApp, que es un medio de comunicación interno de la comisión, donde están todas las diputadas y diputados, nos haga llegar los informes, sobre todo, me parece pertinente, el informe de la biblioteca del Congreso sobre las sanciones penales por agresiones a funcionales policiales. Para tenerlo presente. Presidente, se lo voy a mandar a sus correos electrónicos oficialmente y al WhatsApp en algún momento. Después se lo mando. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputada Parra. Parra. Vario. Ah, tengo. Presidente. Mire, sabe que ayer durante la sala se acercó don, señor Gallardo, Juan Pablo Gallardo. Galleguillos, Juan Pablo Galleguillos. Galleguillos, perdón, para mostrarme la respuesta que se acuerda en alguna oportunidad yo solicité aquí en esta comisión que se pidió hace más de un año respecto del préstamo del BID. Bueno, la respuesta está firmada por el ministro del Interior, Víctor Pérez. Es decir, llegó en octubre del 2020. Yo recién me enteré ayer, ¿no es cierto?, de que esta respuesta efectivamente había llegado a través de un oficio reservado. Dos cosas. Bueno, yo la verdad es que quisiera que no se volviera a repetir que uno se entera casi un año después, digamos, de que efectivamente la respuesta llegó. Y por otro lado, también quisiera que se oficiara y se consultara al Ejecutivo a razón de que este oficio es reservado. Ya, porque yo quisiera que me fundamentara el ministro del Interior cuál es la norma que fueron calificados, digamos, que declaró la reserva de esta información. Porque, por lo demás, yo leí el oficio y no tiene, digamos, ningún elemento que uno pueda señalar, digamos, que pueda meritar que sea reservado. Y quiero recordar, ¿no es cierto?, que el artículo 8 de la Constitución señala que los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos, son públicos y solo una ley de con un calificado puede establecer la reserva de cierta información. Ya, cuando la publicidad afecta el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, entonces, por lo tanto, quiero solicitar formalmente que se oficie el ministerio y que nos explique por qué. Me parece a mí que el contenido de ese oficio reservado nosotros tenemos que discutirlo, al menos. Presidente, ¿me da la palabra? Sí. Diputada Barra, dos cosas. Oye, dos cosas. Efectivamente, ese oficio, que a veces es un problema que nosotros tenemos, sí se dio cuenta de ese oficio en la cuenta respectiva del mes de noviembre del año pasado. Así es. Sin embargo, claro, en esta, pero al ser reservado, obviamente tiene otra categoría. Entonces, a mí me gustaría hacer dos cosas por lo que plantea la diputada Barra, yo creo que es bueno para el ejercicio de fiscalización que tenemos como corporación. Primero, solicitar la anuencia de la comisión a objeto de que el Ministerio del Interior indique en qué basa la calificación de reservado, porque lo que nosotros estamos pidiendo es que se rinda cuenta de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para seguridad pública. No estamos hablando de ninguna estrategia compleja, sino que tenía objeto implementar recursos y oficiar al Ministerio para que indique en qué se ampara, y si es en la ley 20.285, ley de transparencia a la función pública, también se transparente y pueda ser de público conocimiento. Así que, de todas maneras. A menos que tenga materia reservada sobre seguridad nacional, pero que efectivamente la ley es bastante específica. Entonces, tiene que tener ese tema y oficiar al Ministerio del Interior. Pero además me gustaría, señor secretario, que la biblioteca del Congreso Nacional nos pudiera informar qué significa, en definitiva, el carácter de reservado. Porque hay que hacer la distinción entre reservado y secreto en este tipo de instrumentos, porque el secretario de la comisión, tal como le ha sucedido... ¿Cómo se llamaba el secretario? Él me explicaba, y estaba bien, cumplía una función, oiga, yo se lo puedo mostrar el oficio. Usted lo puede leer, pero no le puede sacar fotos ni se lo puedo enxergar. Así es. ¿Se fija? Entonces, es una norma, en mi opinión, anacrónica. Y, bueno, ¿cuáles son las consecuencias que eventualmente se derivan de eso? Porque ni siquiera puedo tomar notas de lo que ahí estaba, ni sacarle una foto. Entonces, no nos confundamos con la violación de un secreto casi del Código de Justicia Militar, eventualmente con esto. Entonces, lo que le quiero pedir a la Biblioteca del Congreso Nacional es que nos aclare qué significa que sea reservado. Y, dada esta circunstancia, bueno, qué sanción eventual puede tener un parlamentario que conozca del contenido de un oficio reservado y lo divulgue públicamente. Porque yo creo que no debiera tener sanción ninguna. ¿Se fija? Además, a título de qué. Entonces, dos cosas. El oficio del Ministerio del Interior, para que nos informe en qué ampara la reserva de ese oficio. Porque nosotros podemos apelar a eso mismo. Es un contrato que hicieron con esos recursos. Y, en segundo lugar, que la Biblioteca también nos aclare en lo sucesivo para la labor y que quede meridianamente claro. ¿Le parece, secretario? Perfecto, presidente. Muchas gracias. Presidente, para salvar la responsabilidad de la Secretaría y especialmente a este secretario y aclararle a la diputada que, efectivamente, nosotros damos cuenta de todos los documentos que llegan, sean públicos o reservados. Pero yo no puedo estar insistiendo en la documentación que damos cuenta. O sea, se dio cuenta cuando correspondía. Sí, hay dos cosas, secretario. Yo doy fe de lo que usted plantea, pero cuando se reiteró en esta comisión la solicitud de ese oficio, tal vez no se ha recordado, son muchos los oficios. Entonces, yo lo que le voy a pedir, el acuerdo de la comisión, para que todas las cuentas se remitan al correo electrónico de cada uno de los diputados y diputados miembros de la comisión para que también tengamos acceso a esos documentos que muchas veces en la rapidez o en la problemática de las comisiones se leen en cuenta pero no tomamos conocimiento por una responsabilidad de los parlamentarios de los temas que ahí se entregan. ¿Le parece, secretario? Cada vez que se lea la cuenta, inmediatamente, una vez que se... Le manda por mail la cuenta. Le manda por mail la cuenta, perfecto. Por favor, eso. Se ofrece la palabra en puntos varios. No habiendo más puntos varios, la sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, boletín número 14.907, refundido con los boletines 14.091, 14.092, 14.100 y 14.121, todos guión 07, que modifican el decreto ley 321 de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, calificado con urgencia de simple. Y eso es lo que vamos a discutir. El plazo para presentar indicaciones es hasta el momento y le vamos a proceder a esa votación. Para ese objeto, cada uno de los diputados que está presente tiene el comparado, y también le vamos a pedir a ese secretario que comparta pantalla para poder iniciar ese tema. Espera un segundo. Un tinterito, como dicen por ahí. Respecto de la discusión general del proyecto de ley, que si bien tiene discusión inmediata, pues yo quiero ser riguroso en ese sentido y respetar obviamente las urgencias que plantea el Ejecutivo, que es del diputado Alessandri, que es el tema de aumentar las penas aplicables a los delitos contra carabineros. Conversé personalmente con el sub... Todavía no. No ha cambiado la urgencia, por eso lo planteo hoy. Pero hablé personalmente con el subsecretario del Interior, quien va a mandar una indicación sustitutiva sobre este mismo proyecto a vuelta de la distrital para poder exponerla y complementarla. Para que siempre se diga, o que he establecido, sentado, que estamos cumpliendo las urgencias a propósito de lo que plantea el Ejecutivo, que me parece bueno. Entonces, iniciamos la discusión y votación particular del proyecto de ley y damos lectura a ello, Víctor, y después procedemos a votar y analizar las indicaciones. Gracias, presidente. El comparado es un comparado de tres columnas donde está el texto de la ley, la propuesta de articulado o refundido realizado por la Secretaría de la Comisión de Seguridad Ciudadana y a continuación una tercera columna con las indicaciones. Víctor, perdona, hay que precisar que en la columna del medio es el texto base sobre la cual se acordó trabajar y la Comisión está a todos de acuerdo sobre este texto. Y sobre ese texto se presentan las indicaciones. Así es. Esa es la propuesta de articulador sobre el que se trabaja. El artículo 1 del proyecto de ley dice, reemplaza en el numeral segundo del artículo 391 del Código Penal la expresión medio por máximo. No, eso es lo primero, presidente. No, no, es el medio por máximo. El que matar, el que matar, el que matar. Esto. Ah, ya, aquí. ¿Se ofrece la palabra al autor de la indicación, diputado López? Bueno, esta no es una indicación, probablemente. Tal vez el proyecto original que busca subir la pena del homicidio simple de 10 a 15 años que está hoy día de 15 a 20 años. ¿Y por qué? Por la razón que expusimos ya en las sesiones anteriores ya que el homicidio simple hoy día tiene una pena inferior a otros delitos que se supondría que es un bien la vía que es el máximo bien jurídico a proteger por lo cual hoy día nuestro Código Penal no se entendería que delitos tales como el robo con intimidación la piratería, el incendio y algunos tipos de lesiones tengan una pena inferior al atentado al bien jurídico mayor a proteger en nuestro Código Penal y en nuestra sociedad que debería ser la vida y es por eso que proponemos al menos dejarlo en la misma pena subiendo un grado de medio a máximo esto es de 15 a 20 años y hoy día está de 10 a 15 así que lo subimos un grado más eso es precioso. Muchas gracias, diputado Longton ¿Se ofrece la palabra? Hago esa precisión que es el primer artículo del proyecto que está al centro del comparado ¿Se ofrece la palabra? Diputado Fuenzalida Sí, es que esta discusión la tuvimos ayer en la comisión de constitución de otro proyecto donde también se aprobó pero se aprobó esto mismo subimos el homicidio simple ahora bueno van a llegar dos proyectos con la misma pero ojo acá porque lo que plantea el diputado Longton medio por máximo nosotros lo vimos y hay que y al final tomó la decisión que fuera de medio a máximo ¿por qué? porque si yo lo dejo en máximo no tiene ninguna diferencia con el piso que tiene el homicidio calificado el homicidio calificado parte en máximo entonces por lo cual lo que nosotros hicimos es subir el rango que tenga el juez de medio a máximo y no dejar en máximo que finalmente el homicidio calificado parte en máximo y el homicidio siempre tendría solamente esta pena de máximo por lo cual haría ¿se entiende no? ¿se entiende sí? ¿Todos vieron plaza de Sésamo? Ya entonces le sugiero al diputado Longton humildemente siempre diputado Longton ha sido bueno que se lo dijera antes pero bueno está bien si llegó a la sesión y son del mismo partido de medio a máximo y no dejarlo en máximo para que así quede una proporcionalidad ¿se entiende? aparte que hay que agregar una cosa que el diputado Longton no lo dijo que claro el homicidio simple accede a la libertad condicional a la mitad de la pena por eso que hay que subir el rango a diferencia del calificado que da los dos tercios siempre nos lo dijo diputado Longton muchas gracias diputado aquí está la tarjeta para que haga la indicación diputado muchas gracias y le sacan una copia por favor y me la mandan y se la mandamos alguna si ofrece la palabra sobre este este punto habría consideración de la indicación planteada por el diputado Fuenzalía de que la modificación sea de medio a máximo se ofrece la palabra se ofrece la palabra yo creo entonces presidente yo creo que está está suficientemente explicado además la indicación así que procedemos a la votación señor secretario entonces número dos quedaría con presión mayor de grado medio a máximo así quedaría así es ya ya en votación con la nueva indicación reformulada por el diputado Fuenzalía el artículo primero al numeral 2 diputado Alessandri diputado Alessandri diputado Calixto diputado Díaz diputado Díaz diputado para el final por favor para el final que me vengo recién integrando lo mismo para mí por favor para el final que estoy en dos comisiones en paralelo pero me pongo al final diputado diputado Fuenzalía a favor secretario diputado 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 Orsini diputado Pardo a favor secretario diputada Parra a favor diputado diputada Santibáñez diputado Santibáñez abstención secretario abstención diputado Urrutia diputado Urrutia diputado Longton a favor secretario diputado Leiva a favor señor secretario diputado Calisto a favor señor secretario diputado Díaz en contra señor secretario ocho a favor dos en contra y una abstención aprobada la indicación la prueba a continuación señor secretario presidente página dos del comparado artículo segundo introducense las siguientes modificaciones en el decreto ley número trescientos veintiuno de mil novecientos veinticinco que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad uno agrega agrega un numeral cuarto en el artículo dos del siguiente tenor haber sido beneficiado con alguno de los permisos de salida contemplados en el reglamento penitenciario no se considerará como cumplido este requisito si el respectivo permiso hubiese sido revocado por causas imputables al condenado hay indicaciones del diputado longton en primer lugar para sustituir en el numeral dos del artículo segundo la expresión cuatro por seis esto es al texto de la ley entonces quedaría eh si si lo que pasa es que eh como usted es el cabeza de la para los que están telemáticos lo que se plantea es que esta indicación está suscrito por muchos por varios parlamentarios pero como quien encabeza la indicación es el diputado longton se le nombra primero pero de varios el numeral dos del del texto legal dice haber observado conducta instachable durante el cumplimiento de la condena será calificado con esta conducta la persona condenada que tenga nota muy buena de conformidad al reglamento de este decreto ley en los cuatro bimestres anteriores a su postulación y aquí se postula que en vez de cuatro sea seis bimestres y otra indicación del diputado longton para intercalar en el numeral tres del artículo dos a continuación de la expresión dicho informe la oración será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud y y otra indicación del diputado longton es para agregar el siguiente inciso sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior a quien le fuere negada la libertad condicional no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente cuando la postulación rechazada se hubiera solicitado durante los meses de abril u octubre respectivamente esto leíste la del la del proyecto al inicio sí ya perfecto ya perfecto muchas gracias señor secretario se ofrece la palabra al diputado andrés lom para esposa presidente para partir en orden la primera tiene como objetivo es decir la página tres arriba cuando hablo de cuatro por seis respecto a la conducta que sea muy buena esa es la primera indicación esa tiene que ver con los requisitos para poder postular al beneficio de libertad condicional hoy día se exigen ocho meses en la reforma del dos mil diecinueve se cambió de tres a cuatro es decir de seis a ocho meses yo estoy pidiendo incorporar subirla a un año porque me parece que es un tiempo mínimo razonable de buena conducta sobre todo en delitos de mucha gravedad y que se requieren dos tercios para poder acceder o postular al beneficio de libertad condicional ocho meses me parece que es un tiempo insuficiente considerando que se piden las libertades condicionales tanto en abril de octubre de cada año por lo tanto creemos que es un plazo mínimo de buena conducta antes de poder cumplir con este requisito que se basa exclusivamente en la buena conducta por lo tanto sobre todo en penas altas me parece que es razonable por otro lado en la segunda indicación incorporamos los informes psicosocial que también está dentro del artículo dos número tres que dicho informe será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud ¿por qué incorporamos calificado? porque hoy día solamente dice contar con un informe de postularización psicosocial nosotros le queremos dar relevancia a ese informe de postularización psicosocial o sea que el legislador le diga a los jueces saben que estos informes son importantes a tener en consideración entonces obviamente que darles importancia significa incorporar un concepto tal como que el informe de postulación psicosocial es un antecedente calificado eso por otro lado yo quiero incorporar una indicación que la tengo acá a mano para poder sustituir el número cuatro que incorporamos en el proyecto original porque en el proyecto original señalamos que el beneficio interbenitenciario tendrá que ser un requisito para poder acceder a la libertad condicional pero haríamos vinculante aquello por lo tanto la función de la comisión se tornaría en ese sentido irrelevante porque si no lo tiene la verdad es que que haría radicado en una decisión administrativa finalmente entonces lo que nosotros decimos cambiar el concepto para ponerlo al mismo nivel del informe de postulación psicosocial es decir que la comisión tenga un grado de reflexión y análisis de los antecedentes en vez de señalar haber sido beneficiado con algunos de los permisos de salida contemplados que son los beneficios interbenitenciarios que de alguna manera otorga gendarmería que en sus salidas al medio libre señalar en vez del número cuatro ponerlo a continuación del número tres es decir el mismo acápice del informe de postulación psicosocial señalar luego de adecuadamente la sociedad que está en el informe de postulación psicosocial la expresión así como la circunstancia de haber postulado el condenado a un permiso de salida y la resolución recadida en dicha solicitud es decir en el mismo número tres creamos que el informe de postulación psicosocial es un antecedente calificado pero además tiene que tener a la vista la resolución y la circunstancia de que si esta persona este interno gozó o no de algún beneficio intrapenitenciario ¿por qué? yo lo decía en la sesión anterior los beneficios la salida al medio libre tienen que tener una progresividad es decir alguien que está saliendo al medio libre totalmente es decir los siete días de la semana veinticuatro horas uno entendería que tiene algún ha gozado de algún beneficio intrapenitenciario previo y por eso es importante que los jueces tengan a la vista esa situación cosa que hoy día no sucede eso ¿lo tiene por escrito? lo tengo acá así escrito Víctor mándamelo por favor lo leo como queda si es mejor por las dos por las dos modificaciones en el fondo si si por las dos modificaciones dice un informe ya contar con un informe de postulación psicosocial a ver al punto seguido al punto seguido al de ah ya dicho informe ahí o no sé ahí viene la frase que le agrega usted ante calificado que es lo que propone la indicación original y ahora sí pero pero espéreme en el número tres no 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 antes antes del punto seguido de dicho informe y después de sociedad señalar coma así como la circunstancia de haber postulado el condenado a un permiso de salida y la resolución recaía en dicha solicitud después de sociedad va la indicación sí deputado de de indicación tú estás eliminando el antecedente de si dicho permiso ha sido revocado por causales del propio imputado que estaba en la indicación y que y que es un dato relevante y tú lo estás eliminando estás eliminando la consideración de un permiso revocado que estaba en el cuarto original lo estás dejando fuera ese concepto o sea ese concepto no va a entrar en los antecedentes de la comisión y a mí me parece un antecedente relevante que haya sido entregado un permiso y ese permiso haya sido violado por ejemplo por lo tanto debieras dejarlo muchas gracias diputado out diputado lontón parece de toda lógica lo que plantea el diputado out en orden a que cuando se le revoca un beneficio que tuvo también lo tenga a la vista la propia comisión podríamos podríamos redactarlo de manera tal de que no quede como una situación vinculante para la comisión sino que lo tenga a la vista también que dicho antecedente de si fue revocado o no el beneficio interpenitenciario entonces asimismo no sé a ver podríamos trabajar en una redacción si le parece a la comisión podríamos trabajar voy a ofrecer la palabra porque lo que queda claro independiente de la redacción concreta es que lo que se va a solicitar es que la violación algún beneficio algún beneficio de salida al medio libre que haya sido violado también sea considerado como un antecedente calificado por la comisión se ofrece la palabra si alguien tiene un punto de vista distinto mientras se redacta la indicación en el intertanto le voy a solicitar al señor secretario que tenga bien remitir el comparado al whatsapp del grupo que para los medios es la forma en que nos comunicamos de manera interna con este antecedente del señor secretario tal como le ha pedido desde la austral magallanes aysén aysén el diputado calixto disculpe diputado calixto como siempre está lejos de usted y también lo ha solicitado nuestra diputada santi baña también que los magallanes no tengan influencia pero pero nosotros somos aysén así lo tengo así lo tengo entendido en realidad es la patagonia como bien rectifica el diputado out como dijo la presidenta de la convención constitucional la patagonia se ofrece la palabra entonces sobre esta indicación porque lo que lo que está proponiendo justamente el es subir de cuatro a seis bimestres vale decir en vez de ocho meses a que sea un año no sé por qué le ponen seis bimestres pero parece que es la lógica que tiene el propio se mantiene la lógica del propio decreto ley 321 y lo otro es que sea un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud la circunstancia de haber gozado de algún beneficio intraprendenciario y que también se califique a instancia de lo que plantea el diputado out la circunstancia de que el penado haya violado o no haya cumplido alguna de las salidas al medio libre y por tanto se la haya revocado entonces mientras se redacta ese punto quiero que tengan esa claridad está en redacción se ofrece la palabra entonces mientras se escribe procedemos a la votación creo que vamos a votar por presidente vamos a votar las otras indicaciones mientras esta queda ah ya perfecto dígame cuáles vamos a votar para poner presidente podríamos poner en votación la primera la segunda la tercera indicación la propuesta que está redactando ahora el diputado Longton me parece que tiene alguna relación con el texto original propuesto entonces habría que esperar eso para poder votar aquí está el texto así como en la circunstancia del postulador condenado un permiso de salida y la resolución recaía en dicha solicitud hubiese sido esta revocada o no en el intentato señor secretario vamos a votar la número uno la indicación del diputado Longton para sustituir el numeral dos del artículo segundo la expresión cuatro por seis vale decir cambia el periodo de cuatro bimestres a seis bimestres en votación señor secretario ya espere indicación espéreme indicación cuatro por seis ya perfecto que está en la página tres del comparado y es el número uno yo lo tengo claro pero tengo que confirmarlo ya indicación número uno que está en la página tres en votación diputado Alessandri a favor y yo lo suscribí también ya diputado 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 a favor secretario a favor diputado calixto a favor secretario valorando la sensatez del diputado Longton diputado olivas déjeme para el final por favor diputado fue en salida diputado a favor a favor fue en salida ya diputado o sea diputado moreira a favor secretario diputado orsini diputado orsini secretario disculpe que tengo una duda pequeña que no entiendo bien lo que estamos votando solamente estamos votando aumentar los trimestres de la conducta así es en contra orsini en contra diputado diputado parlo a favor diputado diputada santibáñez abstención secretario abstención diputada santibáñez diputado Longton a favor señor presidente a favor secretario han votado todos los diputados no abstención de mi parte secretario ah perdón diputado 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 nueve a favor uno en contra y dos abstenciones aprobado la indicación número uno aprobado la indicación a continuación la indicación número dos la indicación número dos que también está en la página tres del comparado que es el diputado Longton y otros para intercalar en el numeral tres del artículo dos a continuación de la expresión dicho informe la oración será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud coma y de manera que esto quedaría dicho informe no está confirmado esto no se conjuga con la nueva indicación no entiendo no esto no tiene nada que ver con la indicación la nueva indicación es anterior a esta frase ya pero mientras se resuelve su redacción vamos a seguir votando las indicaciones no está bien si lo tengo claro esto va a quedar de la manera dicho informe será un antecedente calificado el momento de resolver la respectiva solicitud y contendrá además los antecedentes sociales y características etcétera etcétera y la indicación es antes de dicho informe ya perfecto la nueva indicación ya esto fue explicado por el por el diputado lonton se ofrece la palabra se ofrece la palabra en votación diputado en votación en la indicación número dos a favor diputado a favor diputado calisto a favor señor secretario diputado 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 díaz diputado fue en salida fue en salida a favor a favor fue en salida sí vota a favor diputado moreira a favor secretario diputado orsini a favor diputado orsini a favor diputado pardo a favor secretario diputada parra a favor diputado rutia diputado rutia diputada santi bañes a favor secretario longton diputado longton a favor diputado díaz a favor secretario diputado leiva a favor señor secretario doce votos a favor por unanimidad por unanimidad de la indicación de la indicación número dos la prueba entonces solo nos queda la última indicación vamos a votar ahora la indicación número tres la ley la ley se lee número tres que está en la página cuatro del comparado perdón álvaro me decías no se lee la de nuevo eso tiene que decir indicación número tres del diputado longton y otros para agregar el siguiente inciso nuevo sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior a quien le fuere negada la libertad condicional no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente cuando la postulación rechazada se hubiera solicitado durante los meses de abril u octubre respectivamente toda la indicación presidente se ofrece la palabra al diputado longton para explicar esta indicación gracias presidente esta indicación tiene una finalidad muy clara que es que quien solicita la libertad hay dos fechas en el año para solicitarla tanto en abril como en octubre son dos procesos de libertad condicional es razonable pensar de que quien la solicita en abril y le es denegada como por ejemplo cuando tiene un informe de postulación psicosocial negativo no puede volver a hacerlo en octubre ya que el periodo de seis meses me parece que es insuficiente para efectos de lograr una efectiva readaptación al medio libre o una efectiva reinserción creemos que es razonable entender que en un plazo de un año tiene que volver a solicitarse la libertad condicional además para que las víctimas no vayan un proceso de revictimización y yo pongo el siguiente ejemplo el psicópata de Rodelillo Luis Carrasco Tapia con informes negativos muy lapidarios pide la libertad condicional siempre cuando lo es denegada al periodo siguiente y el dolor y el sufrimiento que vive la familia a mí me toca vivirlo porque generalmente tengo conversaciones con ellos cuando está ocurriendo este proceso y la verdad es que no se comprende que quien tiene un informe tan lapidario tenga cada seis meses que solicitarlo cuando las condiciones difícilmente van a cambiar en esa persona en un plazo tan acotado así que en base a ese razonamiento presidente creo que deberíamos aprobar esta indicación muchas gracias diputado se ofrece la palabra diputado aut suscribí la indicación pero tengo dos dos dudas una si las referencias a abril y octubre están en la ley y por lo tanto no si no más bien debiera referirse a una postulación anual y no a abril o octubre porque salvo que estén en la ley pero no creo que estén en la ley sino que son decisiones administrativas bien podrían cambiar a mayo y septiembre y por lo tanto yo quizás redactaría de modo que fuera debería postular dejar pasar claro una sola y lo segundo es que me entra la duda de lo que firmé cuando se trata de condenas pequeñas es decir si alguien tiene qué sé yo seiscientos días seiscientos cuarenta y un días ciento ochenta días de espera para un permiso puede resultar que después el permiso ya es completamente irrelevan ¿ah? por supuesto si la condena es de de más de más de tres años me refiero a que no va a alcanzar a gozar de libertad condicional si la condena es a cincocientos cuarenta y un días por ejemplo y tienes que esperar trescientos sesenta días para poder postular por segunda vez entonces quizás reservar esta esta exigencia de postulación anual para una determinada duración de pena o sea excluir de esa condición a las penas hasta quinientos cuarenta y un días por ejemplo ¿ah? porque porque un año para una pena de quinientos cuarenta y un días es demasiado es demasiado ¿ah? no sé si se entiende la la inquietud claro si tiene una pena quinientos cuarenta y uno solo puede solicitarla una vez durante el periodo ¿diputado Longton? primero para para resolver las dudas la primera del diputado el artículo cuatro establece los periodos dice funcionará la corte de operaciones respectivas durante los meses primeros quince días de los meses de abril de octubre cada año está la ley y para aclararla la segunda duda claro eso puede ocurrir en varias situaciones porque si tiene quinientos cuarenta días y por ejemplo la solicita en abril y le es denegada o y por ejemplo podría volver a solicitarla o la persona saldría en mayo junio o julio la verdad es que también sería irrelevante porque igualmente quedaría la mitad de la pena yo creo que nos podríamos encontrar en muchas situaciones que la gente que los internos van a poder quedar a medio camino incluso a pesar de tener dos veces la solicitud en el año porque si una persona tiene quinientos cuarenta días la verdad es que igualmente le va a quedar muy poco para salir y generalmente son son penas que se cumplen en libertad entonces me parece que van a ser situaciones muy contadas y creo que siempre los internos pueden quedar a medio camino en una u otra posición entonces considerando que siempre las penas de crimen son las que tienen presidio efectivo creo que es razonable pensar que esta regla debería aplicarse de esta manera gracias diputado se ofrece la palabra se ofrece la palabra no habiendo palabras solicitadas procedemos a la votación de la indicación señor presidente ponemos en votación la indicación número tres del diputado 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 a favor señor secretario diputado 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 fue en salida por favor ha habido voz diputado fue en salida no lo escucho diputado moreira fue en salida votó secretario a favor diputado 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 ya sí el diputado moreira también acaba votando a favor señor secretario a favor ya pero que lo digan diputado diputado orcine abstención abstención la diputada orcine diputado pardo a favor secretario a favor diputado diputada parra a favor diputado rutia diputada santibáñez voy a votar en contra secretario un informe negativo no tendría por qué cambiar un informe negativo en seis meses y eso no tendría por qué tener un procedimiento positivo para la persona que está privada libertad perfecto diputado longton a favor secretario a favor diputado leiva a favor secretario diputado todas y todos los diputados diez a favor uno en contra y una abstención aprobada la indicación número tres de los aprobada la indicación entonces a continuo nos quedó pendiente el numeral cuatro pero además nos queda pendiente la propuesta de la nueva indicación formulada por el diputado longton entonces veamos primero la indicación del diputado longton después resolvemos el numeral cuatro ¿está escrita Víctor la indicación de longton? sí está escrita está firmada por el diputado está afinando la redacción y cuando la tenga lista la va a hacer ¿cuál vamos a votar la cuatro o la de longton? le voy a pedir a la comisión porque la está redactando el diputado longton si tengan a bien dos minutos para terminar la redacción la pueda explicar bien le quede clara a todas las diputadas y diputados y procedemos a votar entonces vamos a suspender por tres minutos perfecto a la cual va la lectura don Víctor presidente la indicación presentada a continuación es para reemplazar el numeral cuatro del proyecto de ley o lo que proponía como nuevo numeral cuatro del artículo del proyecto de ley y dice contar con un informe de los beneficios intrapenitenciarios si estos fueron otorgados y su eventual revocación por causas imputables al condenado esa es la y es para reemplazar el numeral cuatro propuesto originalmente en el en el proyecto de ley muchas gracias señor secretario se ofrece la palabra se ofrece la palabra diputado Aut a mí me parece adecuado porque lo que hace es que deja de ser condición necesaria para obtener el permiso y pasa a ser antecedente igualmente calificado a la hora de considerar la otorgación de la libertad condicional es decir si ha recibido o no permisos y si han sido revocados estos por causas imputables al condenado si yo también estoy de acuerdo diputado Aut porque en definitiva son esas condiciones se tienen que tener como calificadas y para ponderarlas al momento de resolver y no son requisitos sino que son situaciones que esta comisión debe evaluar de manera calificada no constituyen un requisito sino que antecedentes para poder ponderar su decisión no habiendo más palabras solicitadas la diputada Barra solicita se dé lectura nuevamente a la indicación señor secretario el proyecto de ley es corresponde al artículo segundo que modifica el decreto ley tres veintiuno y agrega el texto original agrega un numeral cuarto nuevo en el artículo segundo ese numeral cuarto que se propone originalmente reemplazado por la presente indicación del diputado Longton que dice contar con un informe de los beneficios intrapenitenciarios si estos fueron otorgados y su eventual revocación por causas imputables al condenado toda la indicación presente muchas gracias señor secretario en votación ya entonces en votación la indicación que reemplaza por otro numeral cuatro el numeral cuatro del proyecto el que acaba de leer don Víctor Henry diputado Alessandri a favor a favor diputado out a favor diputado calisto calisto a favor secretario diputado Díaz diputado Díaz diputado Fuenzalida vota a favor el diputado Fuenzalida pero que lo diga si lo dice lo dice pero no prende el micrófono pero lo dice ya pues yo no lo escucho ya diputado Moreira a favor secretario gracias diputado Moreira diputado Orsini diputado Orsini diputado Pardo a favor secretario diputado Parra a favor diputado Orrutia diputado Santiago Áñez en contra en contra diputado Longton a favor secretario diputado Díaz le pregunto nuevamente a favor diputado Leiva a favor señor secretario han votado todas y todos los señores diputados no votó la diputada Orsini resultado la votación once diez a favor y una en contra aprobada la 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 indicación y en consecuencia se ha por rechazado el número al cuarto del proyecto original gracias presidente a continuación corresponde votar dentro del artículo segundo el numeral dos que está en la página cuatro del comparado el proyecto propone originalmente intercalar en el inciso tercero del artículo tres a continuación de la expresión femicidio e inmediatamente antes de la expresión homicidio calificado la expresión homicidio simple coma y reemplaza la expresión dos tercios por cuatro quintos aquí hay indicación del diputado jorge alessandri para reemplazar en el inciso tercero del artículo tercero del decreto ley tres cientos veintiuno la conjunción y entre los guarismos cuatro tres seis y cuatro cuarenta por una coma y agregar a continuación de cuatro cuarenta la expresión y cuatro siete cuatro de modo que quedaría el inciso asimismo las personas condenadas por los delitos de parricidio femicidio homicidio simple homicidio calificado robo con homicidio violación con homicidio violación infanticidio por los delitos contemplados en el número dos del artículo tres seis cinco bis y los artículos tres seis seis bis tres seis quinquies tres seis siete cuatro once cuáter cuatro tres seis cuatro cuarenta y cuatro siete cuatro todos del código penal homicidio de miembros de la policía de integrante de cuerpos de bomberos gendarmería en ejercicio de sus funciones y el de elaboración de tráfico estupefaciente sólo podrán postular a este beneficio para que hubiesen cumplido dos tercios de la pena y ese dos tercios se cambie por cuatro quintos gracias señor secretario se ofrece la palabra diputado lontón creo que hay que distinguir en esta en esta indicación porque aquí juntamos dos proyectos distintos el que subía el grado de cumplimiento de la pena el homicidio simple de la mitad a dos tercios porque hoy día el homicidio estaban todas sus figuras de homicidio pero no estaba el homicidio simple y hoy día con el homicidio simple bastaba cumplir con la mitad de la pena para solicitar el beneficio de libertad condicional habiendo una contradicción porque había otras figuras penales como por ejemplo el tráfico estupefaciente robo con violencia e intimidación pero no estaba el homicidio simple por lo tanto va en la misma línea anterior de incorporarlo a los dos tercios pero además aquí se juntó con otro proyecto que establece que en vez de dos tercios de cumplimiento de la pena estos delitos que son los demás los más gravosos de nuestra legislación se suba su cumplimiento a cuatro quintos en vez de dos tercios y por último está la indicación del diputado Alessandri yo me quiero detener en los dos tercios por cuatro quintos porque me parece que el homicidio simple es razonable que suba de la mitad a los dos tercios siendo los delitos más graves de nuestra legislación no se comprende que no esté yo creo que ahí fue una omisión que se tuvo en su momento yo estuve revisando algunos tratados internacionales los tratados internacionales no nos sujetan ratificados por Chile que esencialmente hablan de la libertad condicional el pacto de los derechos civiles y políticos la convención de derechos humanos que hablan de la resocialización y la readaptación social de la pena ninguno habla respecto al mínimo de cumplimiento de la pena o que tenga que haber necesariamente como exigencia para aquello que en algún momento se pueda otorgar la libertad condicional esto principalmente está recogido de hecho un informe muy bueno de la biblioteca del tribunal del estatuto de Roma y el tribunal europeo de derechos humanos que precisamente habla de que después de 25 años de cumplimiento de una pena o las cadenas perpetuas debería revisarse las penas precisamente para atender al efecto resocializador de la misma y lo asocia un poco a la figura de la tortura o el trato de los inhumanos esa es la única similitud que tenemos con respecto a los beneficios que está otorgando Chile Chile lo hace como una medida para que la pena tenga un sentido es decir que la persona tenga la expectativa o la esperanza en algún momento va a recuperar la libertad y por eso se someta a distintos programas de rehabilitación y programas de intervención porque si no va a decir bueno no va a recuperar la libertad nunca que más da eso es más o menos el sentido que por eso Chile lo incorpora pero no estamos sujetos nosotros a un tratado internacional que necesariamente nos exija que la libertad condicional tiene que ser una condicionante para efectos de tener una rentabilidad social en los términos establecidos por los convenios y tratados internacionales suscritos por Chile eso presidente muchas gracias diputados ofrecen la palabra diputado yo yo entiendo el y comparto el concepto que guió esta discusión que tiene que ver con la relación entre el atentado a la vida y el atentado a la propiedad y las sanciones que tienen uno y otro y por lo tanto elevar el estatus de los atentados de la sanción a los atentados a la vida pero estamos cometiendo con el homicidio simple creo yo una exageración porque estamos y producto de la fusión de iniciativas diversas estamos primero elevando la pena de 10 años a 15 a 20 luego estamos elevando de el cumplimiento de la mitad de la pena a cuatro quintos yo creo que nos estamos pasando de un par de pueblos al juntar las dos cosas queda francamente exagerado yo creo que yo creo que si si elevamos la pena yo creo que no corresponde ponerlo junto con parricidio femicidio violación con homicidio violación infanticidio al homicidio simple o sea ya habiendo aumentado la pena de 10 años actualmente a 15 a 20 me parece suficiente sería ensañamiento agregarle el cumplimiento de los cuatro quintos de la pena para obtener liberación deberíamos votar yo pido en ese caso votación separada porque yo si me hubieran puesto las tres cosas juntas yo no habría votado el aumento de la pena original diputada parro bueno un poco la misma línea yo la verdad las cosas que estoy de acuerdo con la primera parte de de esta indicación en términos no cierto de agregar el homicidio simple pero mantener la expresión dos tercios porque la verdad es que me parece excesivo cuatro quintos entonces yo creo que hay que separar la indicación y votarla aparte por separar me parece bien yo le quiero proponer a la a la a la comisión es que votemos separadamente ambos temas en el primer lugar en poder incorporar al cumplimiento de los dos tercios al delito de homicidio o sea agregar la palabra homicidio simple son dos son dos cosas distintas agregar la expresión homicidio simple como dice usted y también agregar artículo 474 que es el edificio que es el delito de incendio que propone el diputado Alessandri una votación agruparlos en una votación en lo cual no está de acuerdo el diputado si votemos primero el cambio de dos tercios por cuatro quintos porque de eso depende la otra votación ok entonces vamos a votar primero lo que pasa que un tema son las el tiempo de cumplimiento de condena dos tercios a cuatro quintos y otro tema es que delitos se incorporan dentro de los dos tercios pero el diputado Alessandri en su indicación incorpora al listado el delito de incendio por eso entonces votamos primero si se incorpora el delito de homicidio al cumplimiento de los dos tercios y el delito de incendio o usted no quiere o usted quiere dejar el homicidio a la mitad no 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 quiero quiero estoy dispuesto a incorporarlo si se mantuviera dos tercios si pues y después quisiera votar primero el cambio de dos tercios quiero rechazar el paso a cuatro de todas maneras porque si quedan cuatro quintos entonces entonces vamos sí entonces vamos a votar primero el tiempo de cumplimiento de condena que se propone de dos tercios a cuatro quintos eso es lo que vamos a votar primero en votación señor secretario ya entonces vamos a a votar del del número del número dos del artículo tres sobre la parte que es que cambia de dos tercios a cuatro quintos estamos claros cierta esa es la votación primero en votación modificar los cuatro quintos sí exacto que quede como cuatro quintos en vez de dos tercios así que se aprueba diputado en contra en contra en contra perdón déjame explicar voy a votar en contra de aumentar el plazo de cumplimiento porque vamos a voy a votar a favor de la incorporación de homicidio simple para que se le exijan dos tercios de la pena ya el homicidio simple eh a medio máximo o sea a máximo mayor en su grado máximo ya en contra diputado calixto abstengo secretario también diputado eh días abstención también diputado Juan Salida para todos los oyentes en contra diputado Moreira en contra diputado diputado Orsini diputado Orsini diputado en contra en contra dije Orsini en contra ya diputado Pardo abstención eh diputada Parra contra diputado Urrutia diputado Urrutia diputada Santibáñez en contra diputado Longton abstención por la afirmativa uno yo voto en contra señor secretario también ah diputado Leiva perdón si si lo tiene bien pero no pero está bien voto en contra por si le llegara a interesar señor secretario dos tres cuatro nada personal presidente yo voy a decir lo mismo secretario no se preocupe ya uno favor siete en contra con el voto del diputado Leiva y cuatro abstenciones rechazada la propuesta de cambiar a tres kilos ojo se rechaza hago presente que le puse la chapa al principio ahora incorporar el homicidio simple al cumplimiento de los dos tercios y el delito de incendio que es propuesta del diputado Valdezande que es el cuatro siete cuatro o lo votamos separado que fuera que fueran bien detallados respecto de cuál es el delito que incorpora si es incendio o sea para efectos de registro o incendio agravado yo solo leo el cuatro siete cuatro el que incendiar edificio tren de ferrocarril buque u otro cualquiera causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever será castigado con presión mayor en su grado máximo presidio perpetuo ese es el que se incorpora a este decálogo que es un delito bastante grave si produciera muerte o mutilación de miedo es importante o le están grave si es un delito grave que es el distinto ¿les parece? en votación entonces perdón presidente el homicidio simple y el cuatro siete cuatro homicidio déjeme agregarlo acá en mi anotación y agregue cuatro siete cuatro en votación el número dos ya entonces en votación agregar el homicidio simple para el efecto de los dos tercios y el el delito de incendio agravado ¿el diputado Alessandri? a favor diputado out a favor diputado calisto a favor señor secretario diputado díaz déjeme para el final por favor diputado fuensalida a favor diputado moreira a favor diputado orsini abstención abstención diputado pardo a favor secretario diputada parra a favor diputado rutia diputado diputada santibáñez andra diputada santibáñez en contra diputado longton a favor secretario y señor presidente su voto muchas gracias señor secretario a favor ocho a favor abstención secretario por acá gracias ocho a favor uno en contra y dos dos abstenciones aprobado aprobado el aprobado el homicidio el tema del homicidio simple y lo el artículo 474 incorporarlo procurámenlo presidente se aprueba lo hice con la campana secretario presidente a continuación pasamos a la página 6 del comparado numeral 3 de este artículo segundo sustituyese en el inciso 3 del artículo 3 bis la expresión 2 tercios por 4 quintos y eso es todo lo que se propone respecto a este artículo propongo a la comisión rechazar por la misma votación que lo hicimos en la indicación anterior hay unanimidad hay unanimidad rechazar se rechaza con la misma votación va para el número 4 del artículo cuarto Víctor página 8 del comparado presidente página 8 del comparado numeral 4 inciso segundo del artículo cuarto las propuestas que hace el proyecto de ley son las siguientes 1 elimínase la letra A que esto se refiere a la composición de la comisión de libertad condicional y la eliminación de la letra se refiere a eliminar la integración por un ministro de cortas velaciones en la letra B reemplaza la palabra 4 por 5 y la letra B incorpora después del punto seguido y antes de la expresión la comisión de libertad correspondiente la siguiente oración el presidente será elegido entre sus miembros mediante votación secreta convocada especialmente para este efecto letra C sustituye la palabra 10 por la alocución 11 hay una indicación del diputado Andrés Longton que está en la página 9 para agregar el siguiente inciso final tratándose de postulantes que hayan sido condenados a la pena de presidio perpetuo calificado presidio perpetuo o por alguno de los delitos que de conformidad a la presente ley requieran dos tercios de la condena cumplida para acceder a la libertad condicional la comisión sólo podrá conceder dicho beneficio por la unanimidad de sus integrantes todo presidente muchas gracias secretario tal como se sostiene la lectura de la indicación y del proyecto lo que hace esta este artículo propuesto es eliminar la integración de un ministro de la corte de apelaciones de estas comisiones y que sean integrados sólo por jueces de garantía así que tengan el mismo rango lo que hace es cambiar el guarismo cuatro por cinco porque antes era un ministro más cuatro jueces de ahora lo que establece y se proponen estas normas que sean cinco jueces del mismo nivel y además que en vez de que existan en la comisión de libertad condicional de la corte de operaciones de Santiago de diez a once porque naturalmente se elimina el ministro y tiene que ser impar y eso está claro medianamente y quiero votar esa indicación y ese proyecto esa propuesta y después vamos a ver la siguiente perdón entonces votamos vamos a votar el texto del proyecto de ley y después vamos a diputado si el autor de la indicación pudiese explicar el fundamento ok por favor lo que pasa hay una diferencia entre lo solicito usted diputado fue en salida y el diputado Orcini porque usted es compañero de banco el diputado lontón forman parte de la misma banca y lamentablemente han tenido aquí diferencias reconciliables que debieron ser de nuestro lado diputado lontón gracias presidente bueno a ver la finalidad de esto es eliminar el juez de mayor jerarquía dentro de la integración del comité de libertad condicional que en este caso el ministro de corte y dejar jueces de la misma jerarquía ¿por qué razón? porque el juez de corte de apelaciones califica a los demás jueces participa en su integración y además participa en sus ascensos por lo tanto cuando se da esta discusión de las libertades condicionales en el seno de la comisión obviamente que quien tiene una mayor jerarquía ejerce muchas veces tácitamente y otras veces expresamente una influencia mayor en quienes integran esa comisión y obviamente que podría tender a inhibir la opinión o resulitividad de los demás jueces al estar frente a una persona que en este caso goza de mayor jerarquía y obviamente es somerma la independencia de los demás jueces para tener un juicio más reflexivo y poder tomar una decisión de mejor manera y con menos grado de influencia que un superior jerárquico bajo las condiciones que recién expuse eso obviamente que le dar una mayor jerarquía a todos los jueces que integra la misma la comisión y de esta manera obviamente que va a haber mayor libertad de los jueces que le integran para tomar una decisión en conciencia eso es presente gracias diputado Alonso se ofrece la palabra diputado fue en salida y luego el diputado auto muchas gracias presidente que me haya considerado siempre no siempre pero casi lo agradezco esta vez yo quiero poner como antecedente y complementar un poco lo que el diputado Alonso señala que cuando nos tocó argumentar la acusación constitucional contra la ministra Onoso una de las cosas que por lo menos pudimos darnos cuenta en las conversaciones que tuvimos de carácter privado pero yo creo que hoy día ya podemos transparentarla es justamente que había un cierto temor reverencial temor reverencial son abogados saben que es temor a una persona superior que tiene un rango superior y que toma decisiones que nos afectan entonces lo que propone el diputado Alonso lo que hemos propuesto en este proyecto dice razón un poco de la experiencia que los jueces de garantía finalmente son promovidos por los jueces de corte de apelaciones por los ministros de corte de apelaciones que son sus superiores jerárquicos en el fondo quienes lo califican y quienes los promueven entonces cuando como esta es una función administrativa que tienen los jueces porque no hay una decisión judicial jurisdiccional sino que la administrativa de otorgar las libertades condicionales cuando se cumplen los requisitos del decreto ley la posibilidad de contradicción o algo por el estilo se aminora y lo que vimos en la acusación en particular que cuando las relatoras que finalmente son las que ponen en evidencia que no se habían revisado los informes cuando estaban a diferencia de lo que había señalado las jueces que no estaban los informes era que en un minuto ni la relatora ni los jueces que muchas veces también estaban de acuerdo que estaban no se atrevían a contradecir al superior jerárquico entonces yo creo que por lo menos yo creo que yo la voy a apoyar esto porque en la práctica me di cuenta que es una realidad no siempre los ministros que van a ser los que presiden esta comisión tienen la mejor relación con los jueces de inferior categoría entonces no podemos basarnos que siempre hay buena relación por sorteo puede llegar cualquier ministro entonces yo creo que el establecer un procedimiento donde sean jueces de la misma jerarquía que funcionen como una lógica de una de una gobernanza colectiva de igualdad de rango evita obviamente y que se tomen finalmente decisiones por mayoría y no porque no se tomen porque el superior jerárquico toma la decisión y nadie se atreve a contradecirlo me parece que en la práctica lo que me tocó era a mí necesario así que por lo menos yo voy a votar a favor presidente diputado Fuenzalí diputado sí presidente yo voy a votar a favor también porque no tiene mucho sentido generar una instancia colectiva entre desiguales porque unos van a condicionar su opinión por la presencia de un superior jerárquico y al final entonces las comisiones son según quien sea el presidente porque el presidente es alguien que tiene una asimetría respecto del conjunto del organismo y la clave en todo jurado es la igualdad de las opiniones de la fuerza de las opiniones de la gravitación de las opiniones de todos y es evidente que aquí y la experiencia nos dice que aquí un juez de garantía puede sentirse inhibido de tener una opinión contraria al ministro de corte que preside la instancia por lo tanto yo solo quiero sugerir una corrección de estilo porque dice el presidente será elegido entre sus miembros mediante votación secreta convocada especialmente para este efecto en realidad lo que se convoca no es la votación lo que se convoca es la sesión entonces yo pondría mediante votación secreta en sesión convocada especialmente para este efecto si lo tiene bien la cabeza de esta indicación eh diputado Fensalía estamos a punto de terminar la sesión yo les voy a pedir se extienda cinco minutos la sesión para terminar este punto votar y paramos yo creo que no están los tiempos para las votaciones secretas y yo creo que yo eliminaría la palabra secreta si no tiene ninguna razón de ser son cuatro personas en la mayoría de los casos donde van a tener que ponerse de acuerdo quién va a ser el presidente para un tema de administración o de orden del funcionamiento de la comisión así que creo que la palabra secreta está de más estamos de acuerdo entonces eliminando el tema de la de la votación secreta y tomando en consideración lo que plantea el diputado o sea no pues se elimina la votación secreta el presidente será elegido entre sus miembros mediante votación en sesión convocada especialmente para ese efecto ya no hay para qué poner votación será elegido entre sus miembros en sesión convocada especialmente para ese efecto entonces queda que será elegido entre sus miembros en sesión convocada especialmente para ese efecto ok lo estamos redactando aquí y va a quedar testimonio de ello ya se ofrece la palabra en votación en votación entonces el numeral cuatro el numeral el numeral cuatro que modifica el artículo cuatro del decreto ley de tres tres dos uno numeral cuatro decreto ley tres dos uno proyecto en votación diputado Alessandri a favor a favor sí diputado a favor diputado Calixto a favor diputado Díaz intención también diputado Díaz diputado Juan Salida a favor diputado Moreira a favor secretario diputado Orsini perdón a favor a favor diputado Pardo a favor secretario diputada Parra a favor diputado Orrutia diputada Santibana atención secretario diputado Longton a favor secretario señor presidente apruebo señor diez a favor cero en contra y dos abstenciones aprobada la norma con las modificaciones recientemente introducidas muchas gracias señor secretario y por haberse cumplido el objeto de la sesión por el tiempo si están en condiciones de poder extender no no se puede extender entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta de la sesión de la sesión Gracias.